¿Ah? Simplemente quiere que sea su padre. ¡Ay, pero qué dulce! Tú eres buena en esto. ¿No quieres quedártelo? Criar a un hijo sola no es trabajo fácil. Y sé de lo que hablo. ¿Es tu forma de decirme que eres soltera? ¿Por qué no lo intentas? ¿Qué es eso? ¿Eso? Es un agujero para el bebé. Pensé en hacerle un lindo agujero para que duerma esta noche. Hay una lata de pintura vacía cerca del gallinero. ¿Podrías llenarla con heno y dormir allí? Eso será mejor. Buenas noches. Buenas noches.